604, Juan David Ortiz, número 668, Franco Eslava, número 657, están cerrados los reclamos de la primera ronda, cerrados los reclamos de la primera ronda, aquí viene Juan David Ortiz, el León Ortiz, número 668, ahora para la primera posición, para el primer lugar, en André Felipe, el Cachorrito, el León, para la primera, el Cachorrito, para la segunda, para la tercera, Juan David Castro, número 604, nos vamos para la manga, 78, infantil, experto, Daniel Arturo, Bócaro, Juan David Roa, Camargo, Esteban Henao Roja, número 607, Juan Manuel Contreras, el Tigre Contreras, por el número 661, Santiago Nicolás Barracana, el Puma, número 628, aquí viene para la primera posición, para el primer lugar, Juan David Roa, número 652, para la primera posición, para el segundo lugar, el Tigre Contreras, por la tercera, el 644, Daniel Arturo, Bócaro, para la quinta, ¿Esto fue el primer lugar? ¿Esto fue el primer lugar?